Música Bueno, nosotros somos, mi nombre es Silvia y soy la directora de la banda de cincos del Instituto Güemes y del Colegio Maús. Así que bueno, los voy a dejar con los chicos para que les cuenten un poco qué es lo que hacemos en el colegio. Aprendemos canciones todos los días, todos los días de música y son lindas, son del norte, del sur, de todos lados. ¿Y por qué vinieron acá al Matapi, al encuentro? Bueno, nos parece bueno y además a varias bandas se presentan con ellos. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les parece bueno o no? Me parece divertido escuchar a otros brujos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!